¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Qué se cuentan? Yo soy Javas, esto es The Vita Vlogs y este es el reto del Chovy Bunny que hice con Sebastián Silva El reto es muy fácil, simplemente nos ponemos unos magmeros en la boca, decimos Chovy Bunny y el primero que los vote, pierde Así que, ¡corre! The Vita Vlog No, sin masticarlo No, no, no Sebastián ¿Cómo? Se nos pasa Sí, masticarlo demasiado Chovy Bunny Ay, sí, sí Es mi garganta Chovy Bunny Yo quiero jugar, ¿para qué peor? Chovy Bunny Chovy Bunny Chovy Bunny Chovy Bunny Me va a ser destapada ¿Qué no? Me va a ser destapada Me va a ser un arma Chovy Bunny Chovy Bunny Chovy Bunny que se te cuentes a mí me va a hacer un esmerosa Se va... Usted quién será Se va a ser titipas Chovy Bunny ¿Qué? Especialista de auto. ¿Qué coques es? ¿Por qué te abro? ¿Por qué te abro? ¿Por qué te abro? ¿Por qué te abro? ¡No! ¡No! ¿Qué quiero? ¿Qué voy a morir? Ay, no te lees. ¡Sí! Se va a hacer su culpa. ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? No, no. Ok. No, no, más focalizado. Ahí está, por ti quiero. Más focalizado. Más focalizado, más focalizado. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Es lírica, es lírica. Es lírica. Es muy buenísimo. No, no, no. ¡Pasé, Sebastián! Se va, es lírica. Me va a perder todo, Sebastián. Allá hay platos. El gurro. No, en las manos sí se los... Es lírica, es lírica. No, 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 no. Mi hijo. Dale, dale, dale. ¿Qué vas a hacer ahora, no? Cuidado. Se lo pasé entero. Se muere. Joven. Es retirado el cumpleaños. ¡No, no! ¿cuál es Joby Phuket? ¿Qué hace que se va por Max Mini? ¿Qué? ¡Lirica, lírica! ¡Y oh, no, no, no! ¿Quién es Joby Phuket? y con las fuertes fue para verte el top frustración y lo tipo lo dijo, lo dijo listo y mira si es el logo un metalero guturán pero es que le cae no lo es no lo ha entendido no lo ha entendido es que viene aquí o que no lo ha entendido oye, ay, ay no, yo, yo ¿qué pasa? no, yo, yo si saben, ahí la cara ya ah, estaba en dos no, ¿qué? no, es que ¿quién lleva la vuelta? no, ¿quién lleva la vuelta? no, ¿quién? pues ya ya me aproximó ya, sí ¡ay, ay, ay! ¡se partió! ¡qué rico! ¿Qué? ¿Qué? ¿No es de tu filas? ¿Qué? ¿Qué? Chovy, ¿on? No, pero usted lo siempre es lo más que me gusta. Es que tiene una bolsa de coñequidad. ¿Chovy,on? Chovy,on. ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¿Quién quiere más veloz ahora? No, no dijiste nada. Esas tres. ¡Mmm! 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 Chubby Bunny Chubby Bunny Por ahí está todo un niño Un niño Ay si No, 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 estaba tipo Como El señor Como el Beagle Como el Beagle No se entienden Ya, ya, listo Pásenselo Terminado Ay yo quiero, yo quiero, yo quiero uno No se va a dejar ganar Sebastián No es Ya, ya no ¿Por qué qué? Sebastián Me traes uno, ¿qué? Keptame uno You win perfect Yo quiero ¿Qué? No te las tienes que ver, no se me va a dejar Bueno, espero que el video les haya gustado Si les gustó pues le dan me gusta, lo comparten Y si no se han suscrito, se suscriben Me pueden seguir en mis redes sociales si me quieren seguir Ustedes verán, es Y también 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 en Facebook Y abajo también queda mi Facebook personal por si me quieren agregar También está el canal de Sebastián Que es Sebzandlink Y también les dejo el Twitter de él allá abajo que es ArrobaJsebasmusic Recuerden que yo soy Javas y siempre es mejor regalar sonrisas Chao Ok I hit that puto avión I hit the puto avion I hit that puto avion I hit that puto avion